Yoko Aitun Joshi, Nur Amigo, Aurelio Martínez Cruz, Usuchini Umi Goy, Chazato Yoshina Sibali. Yoko Aitun Joshi, Nur Amigo, Aurelio Martínez Cruz, Usuchini Umi Goy, Chazato Yoshina Sibali. Yoko Aitun Joshi, Nur Amigo, Aurelio Martínez Cruz, Usuchini Umi Goy, Chazato Yoshina Sibali. Y también para el amigo Raúl Martínez Cruz. Y también para el grupo Los Amigos de Siempre de Coicoyán de las Flores. Yoko Aitun Joshi, Nur Amigo, Aurelio Martínez Cruz, Yoko Aitun Joshi, Nur Amigo, Aurelio Martínez Cruz, Yoko Aitun Joshi, Nur Amigo, Aitun Joshi, Nur Amigo, Aitun Joshi, Yoko Aitun Joshi, Nur Amigo, Aitun Joshi, Nur Amigo, Aitun Joshi, Nur Amigo, Yoko Aitun Joshi, Nur Amigo, Aitun Joshi, Nur Amigo, Aitun Joshi, Nur Amigo, Y ese saludo es... Para el amigo... Heraldo Solano... Heraldo Solano... Mira Ñuco y Collán de las Flores... Heraldo Solano... Heraldo Solano... Serán de caras y mía Cozin y ya se mirar Música Dice que venga a serán Cozin y ya se mirar Música Dice que venga a serán Cozin y ya se mirar Música Dice que venga a serán Juro pa' adelante Música Música Dice que venga a serán Música 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 Dice que venga a serán 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 Música Música Dice que venga a serán Música 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 Marcelino Solano Música 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 Música